¿Qué tipo de criaturas hay en estas historias? ¿Qué tipo de criaturas hay en estas historias o películas? It's important that you know these creatures are found only in stories and movies and don't exist in real life. Ok, vamos a leer y enumerar las imágenes. Haunted house, important information. La casa embrujada, una de las atracciones en the amusement park. Number one, age restrictions, 12 years old minimum. ¿Qué la vamos a enumerar con la edad? Sería en la imagen de la credencial que dice 14 years old. Two, pay restriction, 1.50 meters minimum, la estatura. Two, three, do not take food or drinks inside. Four, do not take photographs inside. And five, follow the yellow line. Sigue la línea amarilla. ¿Han entrado a una casa embrujada? Todavía no tienen la edad, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar y van a necesitar sus stickers de la página 119. Listen and speak. Son las diferentes criaturas que aparecen in the haunted house. Track 19 What's happening? What can you see? There's a ghost. It's coming out of a sofa. A lady is scared. And she's screaming. And I can see a monster. Is it moving? Yes, it is. It's walking down the stairs. It's horrible. And there's a vampire in a coffin, like Dracula. Is the vampire sleeping? No, it isn't. It's coming out of the coffin. There's also a bat. It's near the light. A bat? Cool. Is it flying? Yes, it is. It's flying around the room. There's a werewolf too. It's in a closet. Is it hiding in the closet? No, it isn't. It's jumping out. It's scaring two boys. Are they shouting? No, they aren't. They're running. Yes, it's flying. Okay. Entonces la pregunta. What happening? What can you see? There is a ghost. Un fantasma. It's coming out of the sofa. A lady is scared. And she's screaming. Ah. And I can see a monster. I can see a monster. Is it moving? Yes, it is. It's walking down the street. Está, the stairs. Está bajando las escaleras, the monsters. It's horrible. And there is a vampire. There is a vampire in a coffin like Dracula. Is the vampire sleeping? No, it isn't. And it's coming out of the coffin. There is also a bat. It's near the light. A bat? Cool. Is it flying? Yes, it is. It's flying around the room. Is it hiding in the closet? No, it isn't. It's jumping. There is a werewolf. Un hombre lobo. There is a werewolf too. It isn't in the closet. Is it hiding in the closet? No, it isn't. It's jumping out. It's a scaring two boys. Are they shouting? No, they aren't. They are running. Muy bien. Entonces ya pegamos sus stickers. A ghost. A monster. A monster. A bat. A vampire. And a werewolf. Y un hombre lobo. Ahora nos vamos a ir a su practice book en la página 41. Muy bien. En esta página ustedes van a escribir las preguntas y las respuestas sobre cada, de lo que está haciendo cada niño que está numerado. Number one se refiere al número uno y tenemos la palabra jump o el verbo jump, brincar. La pregunta completa sería, ¿is he jumping? Porque es niño, he. No, he isn't. No, no está brincando. Y ponemos lo que sí está haciendo. He's laughing. Se está riendo. En la segunda tenemos el verbo eat. Les voy a ayudar con esa y entonces ustedes hacen las demás. La pregunta completa, bueno, vamos a ver si es niño o niña en el número dos. Es una niña, ya la vieron, está aquí. Y vamos a preguntar si ella está comiendo. Ponemos is al principio para hacer la pregunta y luego ponemos she y luego eating con ing. Is she eating? La respuesta sería, pueden ponerla a un ladito, no hay problema para que les quepa todo. ¿Está comiendo? Yes, she is. Y ponemos el verbo to be después del sujeto. She is. Entonces, cuando sean, cuando se refiera a dos personas, el verbo to be va a ser are. Tanto en la pregunta al principio va a ser are they, they es ellos o ellas, are they. Y la respuesta va a ser yes, they are o no, they aren't. Entonces, vean bien a qué monito se refiere. Y nada, solamente tienen que hacer eso. Espero que les haya gustado esta actividad. Y nos vemos en el siguiente video. Thank you. Bye.